Música Vamos money money en la pendiente Ahí vibra, saco el freno, acelero y subimos Después viste como terminas soltando el embrague al ultimo Viste, osea vas regulando Vamos de nuevo, entonces voy sacando suavemente el embrague hasta que vibra Es como que te esta diciendo soltame el freno Y ahí pasa el acelerador y vas regulando Porque también si pasas del freno al acelerador Largas de golpe el embrague, se va a parar el auto Entonces no es lo que estamos buscando Sino que es ahí, ya esta en primera Estamos en la pendiente, voy soltando Ahí vibro, suelto el freno, paso al acelerador Y seguias manteniendo el embrague hasta que salio Esta esta muy bien, vamos a hacer la ultima Estamos ahí, suelto y acelero Muy bien, y ahí terminas de soltar totalmente Lo que hace es como que te esta diciendo Dale, quiero avanzar Esa vibración que sentí apenas en el pie Es que te dice, largame Largame que quiero avanzar Entonces ahí largas el freno y pasas al acelerador Después terminas Exacto, muy bien, pare Tengo una ciclovía Miramos a ambos lados Y seguimos Hacia la izquierda Porque acá Hay que ver muy bien la señal ética Que dice ahí Dirección obligatoria No Prioridad siempre los ciclistas Obviamente Y los peatones Ya andamos a mi ¡Suscríbete!